bienvenidos a un nuevo vídeo tal y como se había previsto hyundai ha lanzado de manera oficial el nuevo verna o mejor conocido como accent en américa latina con un diseño bastante futurista que no tiene nada que ver por lo menos con la última versión que se vendió en colombia y que a mi parecer ha dado un paso adelante frente a su competencia no solamente en diseño sino también en seguridad equipamiento y rendimiento mecánico según hyundai el verna o accent es más largo más ancho y con el mejor espacio de maletero del segmento con 528 litros vayamos al interior un interior espectacular para su categoría con dos tonos de colores beige y negro con materiales suaves al tacto en el tablero y puertas también cuenta con una tira de luz ambiental de hasta 64 opciones de colores y otra opción de color según el modo de conducción asientos delanteros con calefacción y ventilación perillas de control de clima que se ubica en la consola central y que al mismo tiempo sirve como controles de infoentretenimiento pantalla táctil de 10,25 pulgadas con conectividad a bluetooth android auto y apple car play inalámbricos comando de voz para encender el aire acondicionado abrir el techo corredizo activar la ventilación en los asientos entre otros en cuanto a la seguridad todas las variantes vendrán con 6 airbus frenos ABS y EBD sin embargo en la versión tope de gama vendrá con frenos de disco en las cuatro ruedas y caja automática DC tape asimismo ofrecerá el sistema avanzado de ayuda a la conducción ADA en algunas variantes lo que le permite tener detectores traseros y delanteros con radar junto con una cámara cosa que tampoco ofrecen los competidores además el ADA también ofrece advertencia de colisión frontal advertencia de punto ciego advertencia de mantenimiento de carril control del crucero inteligente con stop and go entre otros por otro lado este nuevo absent dispondrá de cuatro versiones EX, S, SX y SXO que van desde los 63.438.000 en la versión de entrada hasta los 101.153.000 pesos colombianos en la versión tope de gama es decir de 13.182 a 21.019 dólares respectivamente algo bastante interesante son las motorizaciones en especial el 1.5 litros turbo de 160 caballos de fuerza y 253 newton metros de torque con transmisión manual de 6 velocidades o una automática DCT de 7 marchas con paletas de cambio detrás del timón por supuesto bastante novedoso para esta categoría segmento el otro motor se trata también de 1.5 litros pero en esta ocasión de aspiración natural de 115 caballos de fuerza y 144 newton metros de torque con transmisión mecánica de 6 velocidades o automática IBT si bien el motor turbo es más potente Hyundai afirma que es más eficiente que el motor aspirado según la marca surcoreana han recibido más de 8.000 reservas y por qué no si estamos ante el mejor sedan del segmento hasta el momento aunque no hay información oficial de su llegada a latinoamérica no vayan a creer que llegue con esos precios o mecánica ya que muchos sabemos que esta parte del mundo no es una prioridad para algunas marcas tanto que no llegan las versiones lanzadas en europa norteamérica o asia en esta ocasión yo espero que no es porque sería espectacular contar con estas versiones dime si te ha gustado este vídeo delen like compartan suscríbete para más contenido sígueme en facebook como autospasión total muchas gracias por verme hasta la próxima